¿Qué es el presupuesto de la Asamblea Legislativa? Los otros grupos parlamentarios, sobre todo PRI, PAN y PRD, que tienen el 60% de la Asamblea, manejan el 95% del presupuesto de esta Asamblea. Ahí está el recurso fundamental de la Asamblea. Ese 95% que lo maneja PRI, PAN y PRD, pues deberían de preguntarle dónde está el dinero, cuántos asesores se tienen, cómo se eligieron a las cabezas de las áreas, qué tan profesionales son los que están en las cabezas de las distintas áreas de esta Asamblea Legislativa, cómo se deciden los directores, los subdirectores, los jefes de unidad departamental, toda la gente que está cobrando en la Asamblea Legislativa está trabajando en la Asamblea Legislativa. Eso se lo deberían de preguntar a quienes administran la Asamblea Legislativa, a los grupos parlamentarios que tienen el control de la Asamblea Legislativa, que al fin de cuentas esa es la razón fundamental de la alianza PRI, PAN y PRD, ellos tener el control administrativo, el control del dinero y ellos hacer con el dinero lo que ellos deseen. Pero como ya dijo la diputada Ana Ángeles, nosotros no estamos aquí por un asunto de dinero, nosotros estamos aquí por un asunto, por una lucha para cambiar esta ciudad y para ayudar a transformar este país.